Hola, muy buenas tardes, estimada directora Caterina Salas. Primero, agradecer la oportunidad de que usted se fijara en mis competencias, en mis actitudes y en mi currículum tal cual, sin conocerme. Después de la primera llamada tuvimos un acercamiento en el cual usted logró validar lo que pudo determinar implícitamente de acuerdo a mi currículum. Y de nuevo, las gracias y por eso hoy estamos aquí en esta reunión virtual. En primera instancia, quiero validar mi experiencia laboral, quiero validar que formo parte de la Universidad Castro Carazo y del proceso de enseñanza. Ya tengo siete años con ellos y tengo bastante experiencia, considero yo, humildemente hablando sobre el proceso de educación. He estado con diferentes cursos, bajo diferentes grupos, igualmente en cuantico y cual y diferentes competencias de cada uno de los alumnos y diferente cantidad de personas dentro de cada grupo. Considero que cada estudiante tiene su particularidad y a veces se complica un poco como profesor darle esa atención personalizada a los alumnos, pero es ahí donde mis habilidades blandas, donde mi conocimiento cognoscitivo, mis respaldos de títulos me apoyan y me hacen validar y en primera instancia determinar lo que me gusta y me apasiona, que es la educación, y en segunda instancia brindarle lo mejor que pueda a los alumnos. Siento que desde mis fortalezas, el hecho de compaginar con alumnos, el hecho de verificar lo que ellos necesiten y algunas veces hay que ir más allá. A veces el alumno no solo necesita atención cognoscitiva, darle espacio, más tiempo, herramientas que nos ayuden y nos complementen la labor, sino algunas veces ocupan apoyo emocional y es ahí donde nuestra labor como profesores se ve recalcada. ¿Estrategias como cuáles, Roberto? ¿Estrategias como cuáles? Por ejemplo, me refiero a la parte de, tal vez a su pregunta, me refiero a la parte de complementar no solo una clase muy hermética, no solo una enseñanza muy hermética o muy lineal. Primero, establecer conexión con los estudiantes es muy importante. Ese clic, cuidado y si no, es primordial para dar ese primer paso. Después de eso, relacionarnos con ellos y se sienten en un lugar seguro, que estén de forma tranquila en el curso y con base a ello empezar a construir conocimientos. Porque no es lo mismo impartir conocimientos, enseñar cosas que construirlos. El construirlo implica relacionarse con el estudiante, ver de qué forma lo podemos abordar, complementándolo con las estrategias, que tal vez sea su pregunta, reitero. Podemos utilizar la parte de tecnología de información, la parte del internet, la parte de aplicaciones o las apps, el tema del celular. Algunas veces está limitado por el contexto, algunas veces está limitado por recursos, algunas veces está limitado por el presupuesto, pero entonces se pueden cambiar. Muchas veces el tema, insisto, de no ver la clase tan hermética o tan magistral, se puede sumar elementos que son muy sencillos, pueden o logren dar ese plus con los alumnos. Por ejemplo, ¿cuáles? Imágenes. Tal vez fotocopias pero a color. Eso, esa conexión visual es muy, muy importante. Algunos de ellos son de aprendizaje visual. Otros de que con la clase magistral, mi performance, pueden captar de una. Pero otros ocupan marcar, resaltar, ver color. De por sí que el color, todo entra para la vista, hace un clic en el aprendizaje. A veces podríamos incluso en las clases iniciar de forma diferente. No siempre es yo, mi nombre es este, ustedes como se llaman. Hacer una actividad distinta. Y eso de fijo, 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 va a establecer un muy buen recuerdo de mi parte. Y yo con ellos. O sea, hay esa parte de reciprocidad. Eso es muy importante. Insisto, como que mis habilidades blandas, porque todos los profesores que tal vez usted haya entrevistado, o tenga sus currículos ahí, o ha estado en contacto con ellos, son capaces. No tengo duda. Pero el aprendizaje no es solo enseñar. Insisto, es realmente construir. Y sobre el tema que usted me enfatiza ahí, de la parte de inclusión. Inclusión en el más amplio sentido de la palabra. Como eso en los segundos mencioné, algunos alumnos tienen distintas habilidades. Algunos alumnos tienen distintas maneras de aprendizaje. Algunos alumnos tienen algunos requerimientos, incluso económicos, sociales. No todos son iguales. Ningún ser humano es igual. Y aunque si me da la oportunidad de formar parte de su equipo de trabajo, y que usted sea la directora y mi jefa, yo podré determinar cuando algún alumno, aunque estemos dentro de una misma clase, un mismo grupo, y yo sea el docente, existen diferencias. Y no solo en el hecho cognoscitivas o educativas, sino incluso de compaginar con ellos. Y eso es muy, muy importante para mí. Parte que se ha perdido porque algunos grupos son muy grandes. A veces se ha perdido porque no existe esa proactividad del profesor. O a veces porque se puede complicar que el profesor o la profesora sea muy pura vida y se confundan las situaciones. Pero siento que con respeto por el ser humano que yo voy a tener enfrente y por los demás estudiantes como seres humanos, primero eso, y a partir del respeto, y obviamente con mucho amor dar las clases, va a ser un plus muy importante de mi parte. De verdad, espero que tome la mejor decisión. Un gusto conocerla y haber estado acá en esta reunión virtual haciendo lo mejor que puedo y mostrando lo mejor que tengo y que usted logre visualizar y hacer como un espejo de lo que yo podría dar en clases con su equipo de trabajo y demás profesores que sé que tienen. Sé que usted valora mucho a sus estudiantes y no a cualquier persona, incluso aunque sea profesional, a ningún ser humano que no tenga pasión por lo que hace y no esté comprometido con lo que hace, no lo va a contratar. Entonces, espero que haya visto esas cualidades en mí, esas habilidades blandas en mí. Y le reitero, mi currículum virtual habla muy bien de mí, tengo muchos atestados, tengo mucha experiencia, pero esta conexión entre usted, directora, Catalina, y mi persona haya sido de su más agrado y podamos establecer en un futuro muy, muy próximo esta conexión profesional, director, profesor. Entonces, insisto, espero poder formar parte de su equipo de trabajo y así como me dé feliz por esa ilusión, espero que se me dé y si no, espero su llamada para que me haga el feedback y ver tal vez qué pasó o qué voy a fortalecer para una próxima entrevista. De nuevo, muchas gracias y quedo atento a su llamada o a su email de contacto. Gracias. Gracias.